¿Qué es la gente que no tiene trabajo? Porque no hay trabajo, busca de una manera u otra La solución que sale adelante es trabajar, pero todo es político, usted sabe Para mí lo que ha aumentado es el comercio informal ¿Cuál es el motivo? Que la migración de la gente del campo a la ciudad Les ha obligado al comercio informal ¿Y sabe por qué más que todo? Porque hay plata en la gobernación, se lo guardan en el banco O se lo guardan ahí y no quieren dar empleo a nadie No quieren hacer mover esa plata y después salen a llorar todos los días Que se la ha llevado el, ¿qué se llama el anterior gobernador? El lino cóndor se la llevó la plata, no hay pan roche Bueno, el desempleo es efectivo, ha aumentado Por eso mucha gente de Tarija emigra a Santa Cruz, a La Paz por trabajo No hay mucho circulante y eso se ve a diario aquí en las calles, en los mercados Sí, sí, ha aumentado y sigue creciendo eso Sabemos que la gobernación no tiene proyectos La alcaldía lo mismo, el gobierno genera algunos proyectos Pero también con la cantidad de población que tenemos hay mucho desempleo Ya hay un desempleo muy grande en Tarija Hay una cantidad enorme de emprendimientos, de empresas que han cerrado Hay una cantidad enorme de profesionales jóvenes que están migrando A Santa Cruz, a La Paz, algunos a Cochabamba y otros al exterior Hay una migración muy fuerte en Tarija de esas nuevas generaciones Quienes están quedando a invertir en Tarija son los que todavía creen en el departamento Y que están sintiendo la presión de la falta de movimiento económico Y de una base que genera economía